Pablo Trapero, per el film El Clan. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a la Madrina! ¡Gracias a todas las energías que han colaborado y a la Biennale Tutta por el trabajo svolto! La 72ª se chiuda y como dirito elevamos alto el augurio y viva la 73ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, ¡Apuntamento 31 agosto 2016! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!